de salud, tema importante aquí en el programa, atención amigo, amiga, que este caso ponga muchísima atención, está el doctor Carlos Herrera, rehabilitador oral con nosotros, dándole continuidad a la plática de la semana pasada también muy interesante, y hablando precisamente pues de la dentadura, de todos estos procesos dentales que harán pues tener a nosotros una apariencia correcta, pero también una funcionalidad como debe de ser, y esto me lleva doctor para preguntarte a un término interesante, muy moderno por supuesto que es la cosmetología dental, ¿qué es esto de cosmetología dental? Básicamente lo que es la restauración estética, es un área que se encarga de solucionar problemas que están relacionados con la salud bucal y con la simetría estética de la boca, pero en su totalidad, ahorita profundizamos un poquito más en esto, una de las ventajas de este tipo de tratamientos es que el paciente empieza a notar un cambio visible en corto tiempo, son tratamientos fáciles de realizar, son tratamientos indolores, claro conociendo sus límites y sus indicaciones para cada uno de ellos, fíjate Juan Carlos déjame contarte que ocurre un error cada vez más común en que tendemos a relacionar lo que es lo más bonito, lo más bello con la perfección y no siempre es así, a lo que voy es que uno de los objetivos de la estética dental es entregar una sonrisa saludable, una sonrisa limpia, básicamente lograr que el tratamiento emita una sonrisa que la sociedad perciba que es tuya, que el producto que llevas en la boca es propio. Natural, que nos veamos naturales. Por ejemplo, no es recomendable colocar una dentadura a un paciente de 60 años, una dentadura de 20, así es, esto es un error, vamos, que uno lo consideran, otros no, esto lo decide el paciente, nosotros básicamente entregamos un parámetro y un consejo, el que tiene la última palabra es el paciente. Fíjate, yo creo que esto era importante, o sea, ¿qué parámetros deben de existir para una sonrisa natural? Pues nos estás platicando de este peine, ¿verdad? Sí, básicamente nos enfocamos mucho en la simetría facial, lo que es el tamaño de la cara, lo que es el tono de piel, la edad del paciente, inclusive el tamaño de la dentadura, estos factores nos ayudan a sacar, como tú dices bien, un parámetro, ¿por qué? Porque todos los tratamientos estéticos son personalizados, no a todos les va bien una dentadura muy blanca, no a todos les va bien una una dentadura perfectamente alineada o sin algún desgaste. Yo creo que esto, como tú dices, es personal, ¿verdad? También como uno se sienta, se sienta a gusto de tenerlo, si queremos perfección, bueno, buscaremos perfección. Así es, así es. Aquí lo importante, doctor, sería también conocer cuáles son las razones o motivos, obviamente, para iniciar un tratamiento de este tipo, un tratamiento estético. Claro, hay varios motivos. Podemos empezar con cuando el diente tiene un cambio de coloración, ya puede ser por tomar medicamentos, que ocurre, puede ser por infusiones como el té, el vino tinto, estas bebidas oscuras, o inclusive con sustancias como el cigarro. También puede ser por dientes que están apiñados, que están en una mala posición, que a pesar de que están sanos, estos emiten una apariencia desagradable. Entonces, también puede ser con pacientes que tienen los dientes desgastados, o pacientes que tienen los dientes fracturados, puede ser también con pacientes que quieran cambiarse las amalgamas por resinas, inclusive también por diastemas, que son pequeños espacios que hay entre los dientes, en la zona estética a veces son desagradables. Fíjate, todo esto es bien interesante, porque todo lo que me estás platicando, son situaciones que vemos en la vida diaria, en la gente que conocemos, en nuestra propia casa, en nuestra esposa, nuestro esposo, no sé, nuestros padres, que son a través del tiempo, obviamente, nuestros dientes van sufriendo un desgaste, y este desgaste se puede corregir con los tratamientos modernos, con la tecnología moderna, podemos lograr esa naturalidad que se está buscando. Así es, hay varios, hay varios tratamientos que podemos ofrecerle al paciente en estos casos, que incluyen lo que es el blanqueamiento dental, lo incluyen lo que son las carillas, hay de varios tipos, este, con, si me lo permites, este, próximamente podremos profundizarnos un poquito más en cada uno de estos tratamientos, también puede ser lo que son, lo que son, podría ser resinas, pueden ser coronas libres de metal, pueden ser incrustaciones, o sea, hay una amplia gama de situaciones que podemos lograr para que el paciente tenga una mejor apariencia y presente una sonrisa más natural. Es como, como, como ponerte al día, como ponerte al siglo XXI, ahorita que veíamos en pantalla las amalgamas por recimas y además, antiguamente veíamos sonrisas plateadas por todas partes, ¿no? O sea, por por los rellenos estos, ahora son del mismo tono de tu diente, que eso le da una, una razón de ser también para que todo quede como debe ser, que es lo que platicabas, más natural, ¿no? Así es, así es, una de las, de las metas de este tipo de tratamientos es entregar una dentadura que sea natural, no siempre tiene que ser perfecta, más sin embargo que el paciente emita una sonrisa agradable. Fíjate, el día de hoy hemos, hemos, este, tocado varios temas interesantes. Número uno, que tiene que ser natural, que, que, que lo bello no necesariamente tiene que ser perfecto. Así es. Pero bueno, uno como, como paciente tiene la opción de pedirlo, ¿verdad? Así es, así es. Y que también podemos ponernos al día con todo esto, a lo mejor no estamos sufriendo de algún trauma en nuestra, en nuestra boca, pero a lo mejor queremos actualizarlo para prepararnos que en un futuro no, no tener estos problemas, que esto también se puede hacer, desde un blancamiento hasta un relleno. Así es, así es. Ya la tendencia, este, sobre todo en los países que se están desarrollando, es que no siempre, el paciente no simplemente exige que pueda comer bien, o que pueda hablar bien, sino ya es, en, en, en estas situaciones, el paciente ya demanda estética. También. Entonces, tenemos varios tratamientos para poder, este, dar esas demandas. Excelente, bueno, si a usted le interesa todo esto en pantalla está la información, si no, manténgase al pendiente también del programa, llame a los teléfonos si quiere hacer una consulta por ahí, una cita importante, si no, aquí le vamos a mantener informado. Doctor, muchísimas gracias. Oh, muchísimas gracias a ustedes, hasta la próxima. Adiós. . . . . ¡Suscríbete al canal!